Tal vez quedará guardada en una hoja cualquiera esta, mi eterna quimera de una letra desvelada. Tal vez, cuando ya cansada mi sombra no esté a mi lado y mire el tiempo pasado por toda la eternidad, pueda ver con claridad eso que siempre he soñado. Como aprendiz de poeta sé que muy poco aprendí, solamente un loco fui de esta utopía secreta. Sin pensar pisar la meta no hice carrera, al contrario, solo por mi itinerario, como andariego ermitaño, no entré al ruedo del rebaño del mundillo literario. Errores tuve a montones, de métrica, ortografía, pero en mi humilde poesía sigo escribiendo canciones. Son un poco las razones de este pobre guitarrero que en su alma de musiquero conoce muy pocos tonos. Sin embargo, lo perdono, pues sé que le puso esmero. Y así pinté en mi rincón vida de gente sencilla, la del hombre de la orilla con su humilde condición, la del islero o el peón con su trajín cotidiano, la del labriego artesano con su sano amor al arte que sin mezquindad comparte la creación desde su mano. Por eso no me arrepiento del rumbo que un día elegí. Tuve lo que merecí, según mi predicamento. Con eso ya estoy contento y agradecido en la vida. Sin que nadie me lo pida, dejo en versos lo vivido, para que nunca el olvido me gane con la partida. No busquen otras razones para entender mi locura, con rigor o con ternura, le escribí a las emociones. Llegué sin más pretensiones que andar mi propio camino, costero y santafesino. Uno más en el montón, que le echa un leño al fogón de nuestro ser argentino.